Cuando ella asumió el cargo de fiscal de la Nación, el primer mensaje que dio fue dirigido precisamente a avalar este acuerdo. Y teniendo en cuenta el contenido atentatorio contra los intereses del Estado, por un lado, y las irregularidades que se estarían constituyendo en relación a los beneficios que se le está otorgando a la empresa, evidencia que ella ya venía con una intención de favorecer a esta parte investigada, lo cual está prohibido para ella, porque la razón de ser de su institución es perseguir el delito, promover la investigación. Y en sus palabras, ella usa expresiones que da por sentado, que ese acuerdo se tenía que firmar, que se le tenía que pagar a la investigada para que los hechos no queden impunes. En otras palabras, lo que estaría dando la fiscal de la Nación, aparte de mandarle una flor a Odebrecht violando su deber de autonomía, es una directiva hacia quienes tienen que investigar y cumplir con el deber de perseguir el delito. Y mucho más ahora que ya todos los pueblanos hemos conocido el contenido de ese acuerdo.